No lo siento por mí, a lo temprano me perderé en cadenas Una vez en la vida debo encontrarme dentro de mí Una noche de agosto, mi alma perdida se ha doceado Tierra prometida que nos pertenece por obra, por arte y por gracia de Dios Tierra prometida que nos pertenece por obra, por arte y por gracia de Dios Tierra al corazón, al corazón Una vez en la vida debo encontrarme dentro de mí Una noche de agosto, mi alma perdida se ha doceado Un mar Una vez en la vida debo encontrarme dentro de mí encontrar dentro de mí, una noche de agosto, mi alma perdida se arroje al mar, una noche de agosto, mi alma perdida se arroje al mar, una noche de agosto, mi alma perdida se arroje al